O sea, va a estar haciendo mucho frío, eso sí, pero no esperamos agua nieve, no, no está pronosticada en Aguascalientes, está pronosticada en Zacatecas, en Jalisco, pero aquí no, no, no nieva, no tenemos ahorita alerta o pronóstico de agua nieve aquí, pero cualquier situación estaremos informándoles con mucho gusto y oportunamente. Sí, mira, en esta temporada estamos esperando mínimas de 2, 3 grados hasta 5 grados y menos 2 o 4 grados en las zonas altas como en Calvillo, en San José, en Asientos, en Tesalá, que son las zonas más altas de Aguascalientes, que son las que pudieran tener algunas situaciones bajo cero. Fue la primera lluvia invernal de las 8 que esperamos en esta temporada de invierno, entonces, pues así, cada lluvia nos va a tener así, y sí decirles que ya se va a normalizar en diciembre, ya a mediados de diciembre se va a normalizar el frío, ahorita tenemos eso el día de hoy, mañana va a estar un poco nublado, pero los días siguientes se espera nuevamente sol, entonces, pues que la gente de todos nos esté atenta, va a estar lloviendo intermitentemente en el día, que salgan abrigados, que cubran muy bien a los niños, a los de la tercera edad, que cubran, pues ahora sí, que salgan con sus impermeables, con sus paraguas, que no se confíen, y si no tienen nada que salir, que no salgan, y aquellos que van manejando, por favor, que que manejen de una manera moderada, una velocidad moderada, que recuerden que que no es lo mismo piso seco que piso mojado, por todos los combustibles que van tirando los vehículos, los diésel, el aceite, gasolinas, algunos, que otro líquido, entonces sí que que tengan mucho cuidado, para que no tengamos algún accidente, las personas, recordarles que no metan anafres a sus casas, aquellos que que van a a tener sus calentadores eléctricos, que que muy bien la 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 cable, las conexiones de de su calentador, los que tengan gas igualmente, su regulador, su manguera, que no tengan ninguna furga, la válvula del tanquecito de gas, que tengan mucho, mucho, mucho cuidado, en ese sentido, y los que hagan eso dentro de su casa, que se esperen un momento, apaguen los aparatos, y se esperen un momento en su casa, porque si salen calientes a la interferie, pues van a empezar a tener todas estas enfermedades respiratorias.